Estás escuchando El Dólop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Chismecito, güey. Es puro chismecito. Bring it. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. ¿No esperaste? ¿Qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va a atacar? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 20 de octubre de 1819. Daniel Sickles nació en una familia acomodada de Nueva York. Su papá era abogado de patentes y político. Y se esperaba que Daniel siguiera a su padre en esas profesiones. ¿En las dos? En las dos. Sí. Que no tenía... O sea, acuérdate, el pasado es como el presente, güey. Tienes que tener dos trabajos para sobrevivir. Ah. El pasado muy, muy pasado. Ya por ahí de los 50 a los 80 puedes tener un trabajo y vivir bien. Y vivir con todo. Casa, familia, 2.4 hijos y todo eso. Sí, pero no, ya estamos retomando los valores de antes, güey. Eso querían. No poder mantenerse con un solo trabajo. Lo lograron. En fin. A medida que Daniel creció... Gracias, boomers. Sí, es evidente que no tenía el temperamento necesario para la educación. Ah. Ah. Entonces, para formar conexiones y asentar su temperamento, fue enviado a los 20 años a vivir con la familia de Aponte mientras completaba sus estudios. Básicamente fue, güey, no te aguanto, vete a ver con aquellos güeyes a ver si te comportas mejor. A ver si haya pasado. Y sirve que haces contactos porque esos güeyes tienen un chingo lana. El patriarcal de los Dapont era Lorenzo Dapont, que era un escritor y sacerdote católico. Y aunque Dapont hizo votos de celibato, logró tener un montón de descendientes. El Espíritu Santo, hombre. Es que ahí yo nomás... Anda suelto, sí. A ver si llega y las toca y... Ah, uno anda como Espíritu Santo en primavera. Daniel llegó a vivir con la familia un año después de que murió el sacerdote. Una de las hijas, María, tenía la misma edad que Daniel y comenzaron los rumores de que tenían una aventura. Yes. El güey estaba ahí con su anfitriona. Roomie. Con su roomie. Sí, sí. Esto lo puedes encontrar en Pornhub, seguro. Y estos rumores pueden haber sido ayudados por el hecho de que el esposo de María era 26 años mayor que ella. Ella se había casado cuando tenía 15, ahorita tenía 20. Su esposo tenía 40 y tantos. 46, creo. No me acuerdo. Un chingo. Más que ella. Simón. El punto es de que la pareja también tenía una hija de 3 años llamada Teresa Baggioli. Entonces se casó a los 15. A los 15, María tuvo a su hija Teresa. Oh, my God. Y ahorita a los 16, 17 más o menos, ahorita a los 19, 20 tenía a Teresa Baggioli. Los estudios de Daniel sí mejoraron, como lo esperaban sus padres. Y cuando murió el próximo cabeza de la familia de Punt, Daniel dijo, aquí está muriendo la gente, vámonos. El lugar está embrujado, abros. Se convirtió en aprendiz de impresor y estudió derecho en las oficinas del exfiscal general de los Estados Unidos, Benjamin Butler. También se ganó rápidamente la reputación de ser mujeriego. Particularmente uno que disfrutaba de las trabajadoras sexuales. La oficina de la imprenta estaba cerca de Five Points, un lugar que contaba con 17 burdeles. Daniel era considerado un, cito, notorio usuario de prostitutas. ¿Qué no, güey? Hay 17 burdeles. Es más fácil entrar a un burdel que comprar verduras. Sí, güey. O sea, tú querías salir a un Oxxo, güey, por un refresco y te encortabas 17 burdeles. Claro que vas a terminar ahí. Oye, aquí no redondean. Daniel también se dio cuenta de que podía ligar con chicas jóvenes e inocentes en la esquina de Dwayne y Broadway. A medida que trabajaba y se sea más exitoso, descubrió que las trabajadoras sexuales más elegantes estaban en el teatro Broadway y andaban ahí en la galería cazando clientes. ¡Uh, escorts! Su amor por las cariñosas puede haber sido la razón por la que en 1844 se puso a recaudar mil dólares, según él, para publicar un folleto político que nunca fue publicado. ¡Se los gastó! Sí. ¡Yes! Jane Funk nació en marzo de 1823. Era hija de un granjero en el norte de Nueva York, del estado de Nueva York. Su madre murió cuando Jane tenía ocho años. Jane recibió una educación básica y se le consideraba algo nerd. Luego, cuando tenía 17 años, se convirtió en víctima de lo que los reformadores morales de la época consideraban un problema social importante. Se volvió víctima de un seductor. ¡No! Los seductores eran hombres mayores que seducían a mujeres jóvenes ingenuas. Eran groomers, güey. Sí, 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 sí. Generalmente les prometían matrimonio. Claro que en esos tiempos era lo que tenías que hacer en tu vida. Entonces, después de salirse con la suya con las mujeres jóvenes, las abandonaban. Se consideraba que las mujeres jóvenes estaban siendo arruinadas. Ay, no. Sí, porque ya no tienen su virginidad. Exacto. Ya no sirven para casarse. Entonces, eran rechazadas por la sociedad victoriana de clase media y este rechazo era la tercera causa más común del trabajo sexual en el momento, güey. ¡No! O sea, por no poder casarte porque ya te rechazaban. Ya no tenías trabajo, no tenías futuro. O sea, llegaban, pinche pederasta, febófilo, como le quieran decir, güey. Seducía a la chavita. Le decía, sí, mija, nos vamos a casar. Y la chingada. Le decía su grooming. Se iba, la abandonaba. Y luego se decía, ah, pues es que ya no eres virgen. Ya está marcada, ya no te puedo casar. Con un güey de bien que no sea otro pinche groomer todo culero. Entonces, este... ¿Tú única opción era la prostitución? Una de tus opciones era irte a la prostitución. Entonces, ajá. Es que se me acaba de quedar... Bueno, no sé si... Es demasiado obvio para que sea nuevo, pero el término boomer-groomer no existe. Nunca lo había escuchado, pero boomer-groomer me gusta. O groomer-boomer, en el fin. Después de que Jane fue seducida y abandonada, se fue a Nueva York para quedarse con su hermano John, que era carpintero. Jane consiguió trabajo en un hotel, pero no le estaba yendo tan bien. Y en 1843 comenzó a trabajar en un burdel en el 120 de la Church Street. Ahí se cambió el nombre a Fanny White. Ok. Fanny no tenía el aire de victimismo que tenían muchas de las otras trabajadoras sexuales. Ella era guapa y era inteligente. Y dijo, pues esta es mi vida y voy a sacarle... Voy a usar mis lures femeninos para sacarle provecho. Unos meses después, se mudó al burdel de Julia Brown. Julia Brown era la trabajadora sexual más conocida de todo Estados Unidos. ¿A la madre de todo Estados Unidos? Sí, güey. Al grado que aparecían varias guías turísticas populares. Oh, shit. Imagínate, te metes a tripadvisor.com y la vaca de... A ver, no, mira, tienes que ir a comer pizza, güey. Un hot dog. Y con Julia Brown. Ahí sí redondean. De los 17 burdeles que tienes que ir al de Julia Brown. Sí, tienes que ir a comer un hot dog callejero y luego esconder tu hot dog en un burdel. Aparte, por alguna razón, todas las prostitutes de ahí saben de política. Al parecer, alguien en lugar de imprimir un folleto nomás fue a contarles sobre los candidatos. Ese año, también Fanny White conoció a Daniel. Pronto desarrollaron una relación romántica al grado de que él ya no tenía que pagar por sus servicios. Wow. De todos modos, se sabía que Daniel le daba regalos caros y de repente le daba dinero efectivo. Una noche, el sirviente de Fanny fue acusado de robar dinero de una de las habitaciones. El sirviente fue acusado, pero en el tribunal, porque este caso llegó al tribunal. Él en el estrado de los testigos, él proclamó, cito, ¿sabe, señora White, que todo lo que tomé fue un manojo de llaves del bolsillo de Daniel Seackels mientras ambos dormían? Y sabe que yo no tomé nada más. Todos en la sala del tribunal se rieron porque este güey echó de cabeza a Daniel Seackels. ¡Oh, shit! No lo había captado. Sí, ese güey, mira. Lo que me llevé fue unos tenis de José Antonio Badía en el burdel, ahí en el cuarto de orgía abajo donde los amarran. Es lo único que hice. Y obviamente esto se filtró a la prensa, pero a Daniel ya no le importaba, güey. Ya no tenía problemas incluso con salir con Fanny en público. O sea, aparecía en lugares públicos con ella y ya le valía madre. Nada de esto frenó su carrera pública. abrió su bufete de abogados, fue admitido en el Colegio de Abogados en 1846 y se convirtió en parte de la maquinaria política de Tammany Hall, que ya hemos platicado un poquito de Tammany Hall en unos episodios. Preparó y usó sus conexiones políticas y luego en 1847 fue elegido miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York. El problema es de que decían algunos que Daniel tenía una tendencia hacia el enloquecimiento y el riesgo. ¿Ok? Y esto lo demostró cuando invitó a Fanny White a visitarlo mientras él estaba en la Asamblea de Estado del Estado de Nueva York en plena sesión. ¡Qué riesgoso, hombre! Sí, invitó a una... Invitó a su morrita. Ajá. Pero su morrita es una trabajadora sexual. No, no, no. Es una mujer arruinada. No, no, no. Primero la presentó a un grupo de sus compañeros asambleístas durante un almuerzo en el hotel y luego la llevó a las cámaras de la Asamblea y le dio el recorrido. Los miembros del Week Party se sintieron muy ofendidos porque había una prostituta en el piso del Senado de la Asamblea del Estado. Tocando, la gente ensuciando el Senado. En lugar de en los hoteles donde se las llevan regularmente. Sí, ahí en el Senado hay puras personas puras de mente. Claro, claro. Y nadie explicó cómo todos sabían que era una prostituta. ¿Cómo es posible que traiga una prostituta? Sí, güey. ¿Cómo sabes? Hola, George. ¿Qué onda, John? Kevin, mañana. ¿Cómo va el granito? Y le aplicaron algo que es una censura a Daniel Zickles que básicamente es como una penalización que te da la Asamblea. Ok. Pero nada detuvo a Daniel. Fue elegido como delegado a la Convención Demócrata en 1848. Todo el mundo lo debe haber odiado, güey. Así es. Sí. Hace lo que quiere y se lo está pasando bien verdadero y de todas maneras sigue haciendo todo. Y esto le permitió reunirse con gente más poderosa como la familia Van Buren y hacerse compras. Van Buren tenía un chingo de poder en ese tiempo. Ajá. Antes es que inventaran el trans. Ajá. ¿Qué tocaba Martin Van Buren? Armin Van Buren. ¿House? Sí. House y trans. Ajá. Pero va por ahí. House noventero trans. En 1851 Fanny compró un edificio y abrió su propio burdel de clase alta. Incluyó el nombre de Baggioli como el contribuyente de impuestos sobre la propiedad. Que era el nombre de su marido de cuando... No, era el nombre de su papá. Sí. No, espérate. Si no, de los niños. No, ya me confundí. Es que esta parte se ponía confusa, güey. Este... Jane... O sea, ella nació aparte. La hija donde se creó Daniel, sus hijos eran Baggioli. Eso me acuerdo. Sí, eran los Baggiolis, entonces Fanny puso de aval a un Baggioli. No sabemos por qué se conocían. No sabemos por qué. Ajá. Ajá. El punto es de que era el marido de María que fue con la que tuvo la aventura Daniel. Ya. Entonces la nueva novia que es trabajadora sexual y tiene un burdel de Daniel puso a el... al esposo de la ex amante de Daniel. Como... Como... Como propietario. Ajá, como propietario. Como contribuyente. Sí, como aval. Y nadie, o sea, no saben exactamente cuál es la relación de Baggioli con Fanny, pero... Pues ahí estaba ese güey. Teresa, la hija de María, ahora ella era una muchacha adolescente. Ya había pasado tiempo. Se dice que era una mujer hermosa que estaba siendo entrenada para ser esposa en el convento del Sagrado Corazón de Manjana. Oh, my fucking gato. Tantas cosas que están mal con eso. Entonces Daniel había mantenido contacto con María y su familia. Particularmente con Teresa, que en este momento tenía 15 años. Oh. Él la conoció cuando tenía tres. Ajá. No, aparte, eso lo haces más creepy. Se aplicó un Drake. Ajá. Pronto la joven Teresa se enamoró de Daniel y el abogado estadounidense George Templeton Strong dijo que Daniel se lo iba a la casa como depredador a chantajear a Bacchioli. Y pronto Daniel estaba cortejando a Teresa. En la mayoría de los círculos políticos este tipo de comportamiento estaría mal visto y llevaría a que lo corrieran o lo sacaran de alguna asamblea o todo el pedo. Pero a los de Tammany Hall les valía madre. Ajá. No pasa nada. De hecho, incluso Daniel de repente llegaba con el grupo y como que les decía, yo hago mi pedo ya personal, pero yo soy un elemento importante para Tammany Hall y demostrar su valía de diferentes maneras. Como por ejemplo, una vez un compañero se postuló para ser abogado corporativo y sus oponentes metieron una carta en contra de él junto con los sobres de la boleta de votación. Entonces Daniel dijo achinga, esto no está bien. Juntó unas pandillas y llegó hasta la oficina de correos abrió todas las bolsas de correos sacó los sobres y los quemó en el piso. Wow. Todo para defender a un amigo corrupto. Y joven, por esto me necesitan, güey, yo si meto las manos al fuego por ustedes, literal. Ustedes no pueden hacer como grumear a niños de 15 años, quemar cartas del correo. Daniel fue arrestado, pero a través de sus conexiones el juicio fue pospuesto indefinidamente. Luego, un mes antes de las próximas elecciones presidenciales, le pidió matrimonio a Teresa Pacioli. Ella tenía 15 años, él tenía 33. Sus padres al principio estaban en contra, pero al final aceptaron. La pareja se casó en marzo de 1853 y en la boda quedó muy claro que Teresa estaba embarazada. Oh. Un periodo ecolocal que siempre perseguía a Daniel se burló de la situación, pero ellos se mudaron a la parte norte de Nueva York y alquilaron una casa. Lejos de... New York. Y Daniel siguió teniendo relaciones con otras mujeres. Teresa se dio cuenta de los rumores y se sorprendió de que estuviera saliendo con mujeres mayores. Porque dijo, hey, güey. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué no querías una chavita? A ver, pendejo, ¿por qué andas con una señora ahí de 30? Es que saben. Ajá. Y en particular estaba sorprendida porque este güey seguía saliendo con Fanny. ¿Todavía? Todavía. Con Madame Fanny, por favor. Con Madame Fanny, Simón. Y en ese tiempo este Daniel logró convertirse en abogado de la corporación de la ciudad de Nueva York. Júy. Todo su jale que hizo todos los favores que estuvo ganando en Tammany Hall. Pagaron. Le funcionaron y va ahora a ganar un chingo de dinero trabajando para la ciudad. Y todo esto sin sífilis, güey. Eso es lo más sorprendente, güey. Espérate, unas ocho páginas. Fuck. Yeah. Continúa. Después de conseguir este trabajo, se fue a Washington para hacer su trabajo de cabildeo. Mientras estuvo ahí, Teresa dio a luz a su hija Laura. A James Buchanan le ofrecieron el trabajo de representar a los Estados Unidos en Inglaterra y estaba buscando a alguien para trabajar como su primer secretario mientras él estaba ahí. Le recomendaron a Daniel y tomó el trabajo. Pero como la bebé estaba demasiado pequeña para hacer el viaje, Teresa y Laura se quedaron en Estados Unidos. Naturalmente, Daniel invitó a Fanny a que fuera con él. ¿Sabes que no puede venir mi esposa? ¿Le quieres caer tú? ¿Tú, señora madame de un prostíbulo, puedes venir conmigo? Yo no sé ni siquiera cómo hacer una maleta. Necesito una mano femenina y mi esposa pues no puede, ¿verdad? Está ocupada. Sí, con una hija. Dame, en 15 años nos hacemos de ella ya, todavía. En Inglaterra, James Buchanan le cayó bien a Daniel y quedó impresionado con él. Notó que le gustaba gastar dinero. Cito, Dan gasta una gran cantidad de dinero, pero creo que es un abogado muy capaz y de gran utilidad para mí. Daniel era conocido por gastar a lo pendejo. Había estado endeudado por muchos años y en este punto solo estaba jieneteando el dinero. Decía que no, le pedía prestado a uno para pagarle a otro. Claro. Y la razón principal por la que Buchanan y Dan estaban en Londres era para convencer a los británicos de que se debería permitir que Estados Unidos adquiriera Cuba negociando con España. Su objetivo era comprar Cuba. Ok, sin preguntar a los cubanos. Daniel se la pasaría viajando entre Madrid, París, Londres y Holanda trabajando en este acuerdo. Oh, no. Pero Holanda todavía no tenía Ámsterdam como lo conocemos. Si no, ahí hubiera sido la perdición. No, pero él llevaba su propia, güey. Él llevaba Fanny y de repente cuando tenía tiempo libre se le llevaba al teatro, la llevaba a pasear, a ver así los edificios y todo. Eran compas aparte. Sí. Daniel tenía un enemigo en Nueva York que se llamaba James Gordon Bonnet. Tres años antes, Benet, perdón, tres años antes algunos de los amigos de Dan habían atacado a Benet por un artículo que él había escrito sobre ellos. Se atacaban a periodicazos hasta que Benet se metió con ellos. Ahí sí dijeron a este güey lo vamos a madrear y lo azotaron públicamente. ¿Literal? Sí, en una calle lo agarraron a chingazos y les valió madre que los estuvieran viendo. Estamos hablando de políticos. Sí. Agarrando a madrazos a periodistas públicamente. Eso ya no pasa. No, no, no. Todo eso ya cambió. Ya vivimos en otro mundo. Hemos evolucionado como especie. Sí. Especialmente en la política. Exacto. Entonces al pobre de James Bennett le tomó años recuperarse. Es cuando Daniel llevó a Fanny con él a conocer a la reina de Inglaterra. Oh, oh, oh. Ok, perdón, pero aquí porras a Daniel y a Fanny. Holy. Esto es, güey, Pretty Woman se queda corto. Richard Gere nunca la llevó con ninguna de la realeza, güey. No solo eso, la presentó nomás por chingar como Julia Bennett. Así se llamaba la esposa de James Bennett. Le llegó el rumor a James, escribió sobre ella en el New York Herald y esto causó un revuelo muy cabrón en Estados Unidos. Pero en Inglaterra pues no llegó a la noticia, lo cual fue de suerte porque justo cuando llegó la noticia, Teresa llegaba a Londres y Fanny se estaba dirigiendo a Estados Unidos. Güey, qué nivel de chisme que en Inglaterra... Alguien tuvo que oír y luego dijo en un barco mandar las noticias a la prensa en Estados Unidos para que lo recorren. Eso es amar el chisme. Sí. Y Teresa se enteró, pero no le tocó ver todo el desmadre que estaba Armando Bennett en Nueva York. Durante el tiempo que estuvo Daniel fuera, Teresa se la pasaba escuchando sobre los rumores, incluso le hacían bromas a sus espaldas sobre Fanny y Daniel. Pero después de dos años en Londres, el contrato de Daniel terminó, regresó a los Estados Unidos y no pasó nada. Cuba sigue en manos de España. Teresa y Dan se mudaron a Manhattan. Fanny White ahora salía con un hombre rico llamado Jake Leroy, quien tampoco tenía problemas para salir con ella en público y llevarla por todos lados en la ciudad. Pero Jake Leroy tenía una enfermedad venería que contagió a Fanny y a su esposa. ¡No! Así que Fanny ya no era una apreciada prostituta limpia, güey. Ya tenía... Estaba corroída. Aún así, Fanny se casaría con un hombre que resultó en un casa de fortunas y que trató de acostarse con la sobrina de Fanny. ¡Oh, my God! Y lamentablemente Fanny moría a los 37 años de un derrame cerebral. Una... Sí, güey. Es la única prostituta que le ha dado la mano a la reina de Inglaterra. No creo, pero... Que se sepa así abiertamente. Que se sepa abiertamente, sí. Y es la reina que se acaba de morir, ¿no? Sí, güey. Está desde los 1800 allá. Pues, ¿qué parece? Esos reptilianos duran un chingo. La autopsia mostró que esta Fanny, aparte de tener sífilis y un sangrado extenso alrededor del cerebro, también tenía tuberculosis. Ah, no. Entonces, fue triple, güey. Era sífilis, tuberculosis y un derrame cerebral. Daniel entregó todas sus deudas que sacó en Londres y se las entregó al Tesoro de los Estados Unidos. Así de, ah, pues yo estaba trabajando para ustedes. Está la factura, güey. Paguen. Y Estados Unidos dijo, no, güey. ¿Para eso te pagamos un salario, pendejo? Sí, no. No había viáticos. ¿Qué te pasa? Y ahora ya, este Daniel también tenía deudas en Londres. Aparte de las deudas gringas. Ok. Estuvo cabrón. Pero no le importaba por qué él estaba en Estados Unidos. Entonces, de aquí que llegaran los de Coppel, Londres a cobrarle a Nueva York, güey, iba a estar difícil. Ese pichí partido de Arsenal valió la pena, güey. No lo va a pagar nunca. Volvió a poner en marcha su negocio de abogados y finalmente se mudó a los suburbios con Teresa. Luego, Tammany Hall convenció a Dan de postularse para el Congreso y ganó en 1856. James Buchanan, su compa con el que estuvo en Inglaterra, fue elegido presidente. Ah. Teresa y Laura se unieron a él en Washington y uno de los hombres interesantes de la ciudad de Washington en ese tiempo era el abogado distrito Barton Key. Muchas mujeres lo consideraban el hombre más guapo de Washington. Uh. Tenía el pelo color arena, tenía 39 años y era viudo. Shh. ¿Qué más quieres, güey? Un Harrison Ford. No solo eso. ¿Qué más quieres? Su padre compuso el pinche himno nacional de los Estados Unidos, güey. Oh, snap. Star Spangled Banner. Oh, snap. Yo creo que cuando se venía así empezaba a cantar, güey. Oh, sí. Can you see? La noche de la toma de posición del Congreso, Barton conoció a Teresa y los dos congeniaron por su mutuo amor a los caballos. Después de que concluyó el 34º Congreso, los Seackels regresaron a su hogar suburbano y Dan volvió a su negocio de abogados, pero todavía iba de vez en cuando a Washington por cuestiones de negocios. Estaba en su hotel una mañana desayunando cuando le entregaron una nota del ingeniero Murphy del Brooklyn Navy Yard. Entonces Murphy estaba acusando a Dan de haberlo atacado y Dan respondió con una nota diciendo que la carta de Murphy tenía la intención de disuadirme de mi deber como representante. Días después, Dan estaba durmiendo cuando alguien comenzó a golpear su puerta. Lo abrió y Murphy estaba ahí con un látigo de cuero de vaca. Se metió a la casa. Dan se defendió y pronto estaba estrangulando a Murphy en una esquina. ¿What? Si este güey era un güey que trabajaba en la marina. Sí, pero ni preguntó qué tal si era un kinky stuff. ¿Lo asumió que era ataque? O sea, aparentemente no, era una fantasía consensuada, güey. Nomás llegó ese güey y lo quiso empezar a latirar. El otro güey lo ahorcó. En algún momento Dan le preguntó a Murphy si ya estaba satisfecho y Murphy dijo sí, está bien ya. ¡Oclahoma! ¡Oclahoma! Mi safe word. Dan lo dejó ir pero se quedó con el látigo por si las dudas. Pero Dan tenía un ojo morado por lo que no iba a poder mantener esto en secreto. Escribió una carta al secretario Marina y Murphy fue despedido. O sea, todo este pedo fue porque Dan hizo algo que afectó a Murphy. Murphy dijo ya te pasaste de verga. Dan le dijo tú nada más quieres distraerme de mi trabajo como congresista. Murphy fue a partir de la madre, le dejó el ojo morado y lo corrieron para ocultar lo que había pasado. Murphy de todos modos respondió escribiendo una carta al periódico Evening Post diciendo de Daniel Cito Egresado de los peores sumideros de iniquidad de la ciudad ha llevado la vida de un vagabundo profesional. Está en deuda con todos es un ruin a la moda con un grado de inteligencia adquirida que pertenece a los hombres que solo son lo suficientemente audaces y malos para desafiar las leyes de la moralidad y luchar contra la virtud fácil de las mujeres frágiles. Se presenta ante el público un hombre deshonrado y vencido y como tal me despido de él. ¡Oh! ¡Qué bonita forma de salir toda la merga! Pero vagabundo profesional le suena como algo que me gustaría hacer. Vagabundo profesional y ruina la moda suena chido. Sí, no sé cómo se ha vestido eso si no lo han descrito. El congreso volvió a sesión y esta vez Daniel quería una casa más grande que no podía pagar para recibir invitados y ganar más poder. Y resultó que muchos hombres comenzaron a fijarse en Teresa porque aparentemente era una mujer muy guapa y la veían como una esposa descuidada por su esposo. Claro. Otra cosa que puedes encontrar en Pornhub. Sí, man. Otra categoría. Los sequels recibieron a las personas más importantes de la ciudad incluso también al presidente porque eran compas. James O'Connor y él. Mientras Dan estaba ocupado en el Congreso Teresa hacía las rondas sociales en Washington. Barton King también asistía mucho a estos eventos. Algunas de las mujeres empezaron a preguntarse si Barton estaba siguiendo a Teresa. Porque Barton era una especie de acompañante aceptable para muchas de las mujeres cuando sus maridos estaban ocupados. Porque era un hombre viudo y tenía hijos. No iba a hacer nada. Exacto. Pero pronto Barton empezó también a ser como el acompañante de Teresa a varios lugares cuando no podía ir a Daniel. Por su parte Daniel llevaba mujeres al Hotel Barnum de Baltimore y se acostaba con ellas. ¿Quién andaba en su pedo? Disfrutando. Y la gente comenzó a notar que Barton y Teresa estaban juntos no solo en situaciones sociales sino también en lugares inesperados. Se le pidió. Sí, güey. La sauna. La sauna del Congreso. Se le pidió a uno de los compañeros congresistas de Dan que observara a Teresa mientras Daniel estaba afuera y cuando él y su esposa lo hicieron. O sea, este güey es el que le tiró palo a Dan y su esposa fueron a ver que están haciendo Teresa y Barton en casa de Daniel y Teresa y estaban ellos bebiendo champaña. ¿Cómo se atreven? Ajá. Inmorales. ¿Sin chaperón? Ajá. ¿Sin chaperón, Espinosa? La esposa del congresista dijo, Cito, la señora Sickles es una mala mujer. ¡Claro! La gente está así. También la gente los vio montando a caballo. Por eso se conocieron o les gustan los caballos. Sí. Decían, te gusta montar a caballo. A caballo. Vamos a montar a caballo. Otro joven que trabajaba en el departamento del interior estaba en una taberna cuando Barton y Teresa llegaron bien mojados porque estaba lloviendo afuera. No pude comprobar la fecha y el clima pero llegaron empapados. Barton consiguió una habitación para que Teresa pudiera secar su ropa mientras él esperaba en la cocina como un caballero. Pero luego el joven dijo que Barton no estaba en la cocina. ¡Ja, ja! Vino, agarró unas papitas y luego ya no lo vi por dos horas. Sí. Nomás escuchaba ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando Dan se enteró de este incidente le pidió al joven que viniera a verlo y lo interrogó y el joven se retractó diciendo que no había declarado ningún hecho. Dan entonces fue con Barton y le dijo ¡Eh, güey! Me llegó este rumor de este chavo ¡Qué pedo! Barton, por su parte se mostró indignado por las acusaciones y dijo ¡Cómo te atreves! Estoy aquí comiéndome los chili beans todo el tiempo. Cicito, esta es la mayor afrenta que se me puede ofrecer y quien lo alerte debe encontrarse conmigo a punta de pistola. Muy bien, muy bien, Barton. Sí, güey. Todo quiere resolver a punta de pistola. La discusión fue de ida y vuelta entre el joven Barton y los amigos de Dan. Luego, el 8 de abril de 1858, un senador de California decidió realizar un baile de disfraces. Dan se enfermó y dijo ¡No puedo ir! Teresa iba sola vestida de caperucita roja y Barton estaba vestido como un cazador inglés. No es cierto. Los dos se fueron juntos a las 2 de la mañana. ¡Uy, está bien hot! ¡Es mi historia, güey! Teresa le dijo a su chofer que simplemente condujera por Washington. Después de un tiempo se le dijo al chofer que dejara a Barton. ¡Oh, my God! Muy bien, Teresa. Esto no era nada nuevo, güey. O sea, el conductor ya había pasado mucho tiempo llevando a Teresa a dar vueltas por todos lados mientras Barton estaba con ella en el asiento de atrás. ¿Estaban platicando? Claro. Por lo general, Barton pasaba algún tiempo en el carruaje mientras el chofer conducía. Estaban acá dando vueltas y pues de todos modos, o sea, así que digas, va a escuchar, güey, pues entre el desmadre de... Del himno. Ajá, del himno. Sí, no sé. Muy patriota, güey. Un sexo muy patriótico. Barton también visitaba la casa cuando Dan estaba fuera de la ciudad. Una noche, el chofer los escuchó a la una de la mañana en el sofá del estudio. Es que esos madres se rompen. Es verdad, Barton es buen carpintero. Estaba aspirando. Después, el chofer dijo sabía que no estaban trabajando. ¡Fuck, damn it! Esto te va a gustar, güey. También se reunían en el cementerio y desaparecian durante una hora, hora y media. ¡Oh, my God! The original gods. Básicamente, se la pasaban cogiendo en todos lados. Qué chingón, como niños de prepa, güey. Finalmente, la sesión del Congreso terminó y Teresa y Dan se regresaron a casa el primero de julio. Barton fue, les dio la despedida, les dijo, luego los visito. Mientras Dan hacía campaña para las próximas elecciones. De hecho, este Barton aquí sí los visitó dos veces porque se dirigía al norte del estado, entonces fue de ida y de vuelta. Rapidín. Sí, bueno, se detuvo en el camino de regreso. Entonces, Dan ganó la reelección. Cuando regresaron a Washington, Barton alquiló una casa cerca de los Sickles, tan cerca que se podía ver desde la ventana de Dan y Teresa. ¡Oh, my God! ¡Qué coincidencia! ¡Vecino! ¡No, no mames! ¡Estoy encuerado! ¡Wow! Un vecino a menudo veía a Barton y Teresa entrando y saliendo. O sea, era una casa que estaba sola, güey. Ajá. Este güey nomás la rentó para coger ahí. ¿Sí? Entonces, de repente, el vecino decía que los veía entrar y salir y era un vecindario mixto. Entonces, había tanto familias negras como familias blancas y todos se unían por el chisme de, güey, la esposa del congresista. ¡Claro, güey! Se está cogiendo con el güey más guapo de Washington. ¡Qué perras, güey! ¡No, mames! Incluso, empezaron a descifrar cuáles eran las señales. ¡Oh! Que Barton llegaba a la casa y colgaba como una cinta en la ventana sin plazo de tela. Y ya con eso, Teresa... Arrepiento no tener té aquí con azúcar. ¡Síguele, síguele! Y ya, este... Teresa se acercaba a la casa cuando veía la cinta. Decía, ok, ya es hora. Que Teresa podía ver las de la casa. La gente de la ciudad sabía lo que estaba pasando y comenzó a advertirle a Barton que se estaba pasando de verga. Así, güey, si todos nos estamos dando cuenta, te van a agarrar, pendejo. Mientras tanto, Dan estaba teniendo una aventura con una mujer casada a la que viera en un hotel en Baltimore. ¡Ah! Una noche, Dan y Teresa estaban en una fiesta. Un mensajero se acercó a Dan y le metió un sobre sin abrir en el bolsillo. Que esto en su época, y supongo que todavía, era código para ello y no lo abrazas hasta que estés solo en la casa. Cuando llegó a casa, fue a su estudio y leyó la carta que explicaba cómo su mujer se estaba tirando a Barton y cómo pondría una cinta en la ventana y todo el pedo. Estaba firmada tu amigo RPG. Esas eran las iniciales. ¿RPG? Sí, bueno. Al día siguiente, Daniel salió a la calle, interrogó a los vecinos, todos le dijeron lo que habían visto y le dijeron, sí, güey, esa es esa casa. Lo que está enfrente de tu casa, esa casa, güey. ¡Traidores! Luego, Dan le pidió a un amigo que vigilara la casa y viera si en realidad era Teresa. Y mientras le pidió esto, le dijo, güey, por favor, tira paro, necesito ver si es mi esposa, güey. Dicen que estaba llorando, estaba sollozando. Sí, es el hombre que había estado teniendo relaciones con una trabajadora sexual a otro país. A la reina de Inglaterra. Ahora está preocupado porque su esposa. Está preocupado porque su esposa le está poniendo el cuerno. De todos modos, todo estaba confirmado y Daniel se enfrentó a Teresa en su casa. Ella se desmayó y negó todo. Excelente técnica, güey. Como los possums, güey. Te haces el muerto y listo. Se acaba la trifulca, güey. Eso es como yo resuelvo todos mis problemas. Pero después de insistencia y presión, aceptó todo y Daniel hizo escribir una confesión. La confesión decía, cito, he estado en una calle, en una casa, perdón, en la calle 15 con el señor Barton Key. ¿Cuántas veces? No lo sé. Creo que la casa pertenece a un hombre de color. La casa está desocupada. Comencé a ir ahí la última parte de enero. He estado sola y con el señor Key en esta casa. Por lo general, me quedó una hora o más. Había una cama en el segundo piso. Hice lo que suele hacer una mujer malvada, una intimidad de un tipo impropio. Me desnudé. Oh, my God. El señor Key también se desnudó. Nos acostamos juntos. No, pero no han hecho nada malo todavía. Se acostaron. Sí, se desnudaron, se acostaron. hacerse un nap, un coyotito. Y como ella admitió que también lo habían hecho en la casa de Daniel Sickle, él la hizo escribir. Cito, el señor Key me ha besado en esta casa varias veces. No niego que hemos tenido conexión en esta casa, en la sala y en el sofá. Ah, conexión. Sí. Entonces, Daniel hizo que Teresa firmara esta confesión escrita con su apellido de soltera. Oh, oh. Había dos mujeres que llegaron un poquito después de visita y Daniel les hizo firmar como testigos. Luego Daniel tomó la... Daniel, ¿cómo estás? ¿Firme qué? Ah, es que mi esposa me puso el cuerno. ¿Firmas aquí, por favor? Me venía por azúcar, cabrón. No mames. Siempre nos haces estas. Te doy la azúcar que quieras, pero nomás firma este pedo. A ver, déjame leer qué hubo conexión. ¿Cuántas conexiones? Luego Daniel tomó el anillo de bodas de Teresa y se puso a meditar un rato. Le llamó un par de amigos para que fueran a platicar con él. Qué huevos, güey. Qué huevos. La neta, güey. Sí, no mames. Sí lo hace, no hay pedo, pero eso es su esposa y el güey se tira. Literal, se tiró a llorar. O sea, un amigo dice que cuando llegó Daniel estaba boca abajo en la cama con la cara así en la almohada y que le dijo Cito, soy un hombre deshonrado y arruinado, no puedo mirarte la cara. Esa mañana Barton se despertó y siguió con su rutina habitual, lo que significaba ir a la casa esta y poner su cinta en la ventana y esperar a Teresa. Qué cago este Barton, eh. Corroso es el hombre más guapo. Barton siguió caminando por el vecindario de Seackels todo el día, fue visto unas ocho veces dándole vuelta a la cuadra, le hacía señas a Teresa y le daba vueltas un pañuelo. Ya me toqué el viagra, ya me lo recuerdas, quedan como tres horas nada más. Finalmente, Dan lo vio desde una ventana, corrió escaleras abajo y gritó, ¡Te odio! Ya te puse en el diario, es la persona que más odio. Gritó algo todavía más dramático, o sea, nomás dice que lo vio pasar y bajo de los vecinos dicen que Daniel gritó, ¡Ese villano acaba de pasar por mi casa! ¡Dios mío, esto es horrible! Nunca lo voy a superar, querido diario, el villano no deja de pasar por mi casa. Dan salió y se enfrentó a Barton y todo esto sucedió en Lafayette Square. El presidente podía haberlo visto desde la Casa Blanca si hubiera estado viendo por la ventana, güey. Ok. Daniel gritó, ¡Sin vergüenza! ¡Has deshonrado mi casa! ¡Debes morir! Y le disparó a Barton, pero falló. Luego salió a la calle y tiró el arma. Barton se abalanzó sobre Daniel y Daniel sacó otra pistola, güey. Barton retrocedió y le gritó, ¡No me mates! Luego sacó sus lentes de ópera, sus binoculares chiquitos y se los aventó a Daniel porque era el único que traía para defenderse, güey. ¡Es el hombre más interesante del mundo! ¡Wow! Lentes de ópera. Daniel cayó de rodillas y luego le disparó a Barton en la parte superior de la pierna. Barton dijo, me dispararon, se tambaleó. Le pidió a Daniel que no le volviera a disparar. Barton cayó al pavimento, Daniel se acercó y le disparó a Barton en el pecho. ¡Oh, no! Algunos hombres se interpusieron entre ellos y Dan dijo, ¿Está muerto el sinvergüenza que ha violado mi cama? Barton fue llevado a una pensión cercana donde murió rápidamente y un paje que lo había visto, que vio todo lo que pasó, corrió a la Casa Blanca y le dijo al presidente lo que había pasado. ¡No, señor presidente! Entonces le dispara y este güey le avienta unos pinches lentes de ópera como Churique. ¡No hay! Y luego le disparó y se cae. ¡No va a ver! Dicen que Bucana en el presidente respondió, tenía miedo de que pasara algo así. O sea, que ya se esperaba que pasara un cagadero. Yo sabía que había un desmayo. Y siendo el presidente de los Estados Unidos, naturalmente le dijo al paje, tú no digas nada, güey. Así de plano. Le dijo, sí, güey, tú no eres un testigo, tú vete de aquí, güey, tú no estuviste aquí. ¡Guau! ¡Guau! Güey, este chisme llegó a la guerra y al presidente de los Estados Unidos. Sí. Dan se fue a su casa donde lo encontraron un par de policías. El alcalde y el jefe de policía llegaron a su casa. Daniel le entregó los lentes de ópera que le arrojó Barton. ¡Era defensa propia, eh! Él me aventó esto como Churiken. Se dio la vuelta para subir las escaleras y los policías no estaban seguros si podían dejarlo subir las escaleras o no porque pensaron que podía lastimar a Teresa. Daniel dijo, yo no le voy a hacer daño a mi esposa. Así que lo dejaron subir. Nomás subió las escaleras y le dejó a Teresa y lo maté. Y ya. ¡Oh, my God! Daniel Sickles confesó, se entregó y fue encarcelado. Prácticamente todos los que eran alguien en la ciudad fueron a visitarlo, güey. Estamos hablando de un congresista. Los senadores y congresistas se detuvieron y le desearon lo mejor. El presidente le mandó una nota escrita a mano. Te mamaste, cabrón. No mames. Sí, güey. Ya sabía que iba a salir una mamá de esa subveneta. Tanta gente fue a visitar a Daniel ahí a la cárcel que le dieron el uso del departamento del carcelero para que lo usara como sala de visitas. De hecho, hubo grandes abogados que dijeron, güey, yo te represento, yo te defiendo. Uno de los abogados que defendió a Daniel Sickles en su juicio pasó a convertirse en el secretario de Estado tiempo después. Más para que te des cuenta del calibre de gente con la que estamos lidiando aquí. A pesar de que había confesado, sus abogados idearon un intento de defensa nunca antes visto. Afirmaron que se había vuelto loco temporalmente por el engaño de Teresa. Oh, my God. ¿Estaron written of insanity? Sí, güey. Los periódicos dijeron, a huevo, esto tiene sentido. Escribieron que Daniel estaba protegiendo a otras mujeres inocentes del lujurioso Barton Key que era un mujeriego seductor. Quítese de aquí, señor seductor. Yo sé lo que hace con sus listones. Pronto Daniel. Corre, niña, corre. Pronto Daniel se convirtió en un héroe para el público general, Batman de los pederastas de repente. Sí, güey. También ayudó que Daniel inició una campaña contra su esposa en la prensa, convenciéndolos de que era una ramera usando la confesión que ya había descrito a la fuerza. Daniel fue visto como la víctima y con esto Daniel Sickles se convirtió en la primer persona en los Estados Unidos en ser absuelto por razón de locura temporal, güey. ¡Oh, no! Porque mató al amante de su esposa, güey. ¿Y eso siempre era precedente? Exacto. La multitud en la sala del tribunal estalló en un estrendoso aplauso y se sintió un nuevo precedente legal. Ah, güey. Yo leí el diario de ese cabrón y está muy herido. Y en todo el país los periódicos dijeron aquí se hizo justicia. ¡Oh, no te pases de larga! Cuando Daniel fue liberado todos lo apoyaron por un rato porque luego anunció que perdonó a Teresa y dijo el amor es más grande que nunca. Y el público dijo no mames ¿neta, güey? ¿Cómo chingados? ¡Claro, güey! Y pasó de ser un héroe a ser odiado. Incluso sus viejos amigos en Nueva York que no querían nada que ver con él. Sí, de neta, güey. Neta, o sea, ya. Güey, ve lo que hiciste. O sea, neta, ¿te sacaste la manga una pinche defensa bien vergas? Y ahí vas de nuevo. Y ahí vas, güey. O sea, no, güey. No está bien. Era puro pedo mediático, güey. Ahora estaba completamente deshonrado, ya no se postuló para la reelección y quedó desempleado. Pero luego estalló la guerra civil. Oh. Daniel vio esto como una forma de recuperar la buena voluntad de sus compatriotas del norte. Debido a sus antecedentes como líder de la milicia en Nueva York en ese momento, solicitó permiso al gobernador para formar ocho compañías voluntarios. El gobernador accedió a su petición. Usando sus antiguas conexiones en Tammany Hall, Daniel comenzó a contratar hombres. Se puso en contacto con los periódicos para obtener cobertura de prensa y empezar a poner ahí anuncio de, ¿quieres pelear en la guerra civil? ¡Cáyle! Soy el güey que sobrevivió a un ataque de binoculares de ópera. Sí, bueno. Ahora hay que recordar que este... O sea, pues el norte está peleando contra el sur. Pero pues los republicanos eran los que querían terminar con la esclavitud. Y este güey sí era del norte que también querían terminar con la esclavitud, pero este güey era demócrata. ¿Esto estaba a favor de la esclavitud? Estaba en contra de los sureños y en contra de la esclavitud. ¿Cómo no puede? ¿What? Sí, o sea, el güey era de, mira, como soy norteño y acá, o sea, los demócratas eran los que querían seguir con la... Es que hubo una división muy cabrón en la guerra civil. Puntos de que este güey dijo, mira, toda la unidad va a estar compuesta por hombres demócratas seleccionados. Pasaron dos semanas antes de que las empresas estuvieran llenas. Luego el gobernador autorizó a Daniel a reclutar a cuatro regimientos adicionales y formar su brigada. Ahora, una de las principales razones detrás de todo este reclutamiento era que quien quiera que reclutar una unidad probablemente se iba a convertir en el comandante de la misma unidad. Claro. Y eso le iba a ser más probable que se convirtiera en un general cuando la lucha estuviera en marcha. Y este fue el impulso principal de Daniel Sickles para armar esta fuerza y entrar en la guerra. Porque los generales les dan 20% de descuento en los burdeles. Sí. Por estar en el ejército. Sí, llegas con tu tarjetita militar y es... Muy inteligente este Daniel. Gracias por tu servicio militar. 20% de descuento. Sickles usó todas sus conexiones logrando que viejos amigos y hombres con experiencia militar subieran a bordo de su idea. De hecho convenció a un regimiento independiente para que se le unieran y a través de sus conexiones políticas consiguió que los bomberos se unieran formando un regimiento también. Durante este tiempo de crisis parecía que su loco pasado había sido olvidado. Porque ya era... O sea, había que atender otros asuntos. Ya no podíamos estar con el chisme y con que este güey mató a otro. O sea, nada de chisme. Este pedo ya va en serio. Pero había un problema. El resto del país no estaba de acuerdo. Daniel era demócrata y había sido un norteño que se había puesto del lado de los dueños de los esclavos. Se señaló que estaba haciendo esto para reformar su imagen, lo cual era cierto, y que la economía de Nueva York dependía de la mercancía sureña y que él era parte de Tammany Hall y era un político corrupto que mató a un güey enfrente a la Casa Blanca. Yes. Su brigada fue descrita como moralmente en bancarrota y una caricatura de un periódico de Baltimore mostraba a la brigada Daniel Sickles rodeada de señoras, licorerías y puros baratos. Porque eso era la deshonra en ese tiempo. Claro, claro. Y estaban siendo reclutados en el barrio pobre de Five Points y además en esta caricatura los reclutados fueron representados como irlandeses y negros. Porque eran el fondo de la sociedad. Porque hay que echarle ahí una brillantina de racismo a todas estas cosas. Oye, en vez de pedirle más diseño a la caricatura le puedes meter más racismo, por favor. Un poquito más, nomás una pisca, wey. Un poquito más racismo, wey. Así. Luego Daniel empeoró todo, perdón, nombrando a su brigada Excelsior. Ajá. Esto era el lema del Estado de Nueva York en ese tiempo. Ajá. Y el de Stanley. Stanley, ajá. Esto daba a entender que era la brigada oficial del Estado. Ah. La gente del norte del Estado se quejaba de que la brigada estaba compuesta por demócratas de la ciudad. Estaban resentidos y no querían que un conocido asesino y sinvergüenza lo dirigiera. El gobernador le ordenó a Daniel disorber 32 de las 40 empresas que había levantado. Daniel estaba furioso porque ahora ya no iba a ser elegible para su estrella de general. Además, no creía que el gobernador tenía que meterse. Lincoln pidió voluntarios. Yo respondí. ¿Y este pedo es entre Lincoln y yo? ¿What? Entonces Daniel fue a Washington y se reunió con Abraham Lincoln y lo presionó para que federalizara la brigada y tomara control del gozo. Que el gobernador le quitar el control y lo tomara él. Y así pues ya iban a recibir fondos federales. Y Lincoln estaba en un aprieto. Necesitaba más gente pero también necesitaba el respaldo del gobernador. Entonces le dijo mira, por lo pronto regresa a Nueva York y entrena a tus hombres. Daniel volvió y estaba furioso porque se dio cuenta que la brigada estaba hecha un asco, un desastre. Los hombres estaban ahí nomás todos acampando en el parque del ayuntamiento. Estaban hambrientos y sucios. Algunos estaban borrachos otros estaban ya rebelándose. Pues sí güey, tienen puras mujeres puros y pisto. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? Los hizo marchar hasta Crosby Street donde les hizo que se cortaran el pelo y se afeitaran. Luego los transportaron a una pista de carreras en Queens para que tuvieran ahí su campamento y se pusieran a entrenar. Y empezaron sus entrenamientos militares pero no estaban saliendo del todo bien porque había demasiadas distracciones en Queens. Aquí cerca hay gente. Sí, hay cosas mejores que hacer que estar en un regimiento bien culero. Los trasladó hasta Nileland donde estaban rodeados por un pantano. Mientras tanto Nueva York se negó a pagar los costos de las brigadas y todas las facturas le estaban cayendo a Daniel que ya tenía un chingo de dedos todavía. No ha pagado el juego del arsenal. No güey, ahí anda todavía. Debía cientos de miles de dólares a todo mundo. Obviamente a los hombres de la brigada tampoco se les estaba pagando porque estaban en el limbo entre el gobierno estatal y federal y empezaron a desertar. Una compañía entera trató de irse y unirse a un regimiento de Pensilvania. Daniel hizo que los trajeran al campamento a punta de pistola y los sentenció por deserción. Pero pospuso su ejecución porque ese era el castigo, güey, y fue demandado por el capitán de la compañía. Güey, ni peleamos, estúpido. Estás matando a los soldados, cabrón. Eventualmente no solo se les permitió irse, sino que también les pagaron todos sus gastos de viaje. Ah, bien. Y básicamente Daniel no tenía ninguna autoridad. Los soldados nunca habían prestado juramento en las Fuerzas Armadas porque la disciplina por lo tanto no estaba aplicándose como se decía en la milicia. Legalmente no había nada que los retuviera ahí más que la promesa de que tal vez eventualmente Lincoln nos va a dar lana. Y Daniel de todos modos decía ustedes díganme General Sickles, por favor. Sin que lo hubieran hecho general. El bueno era general. Es que si algo ha hecho este vato es fake it till you make it desde el principio. En junio de 1861 todo estaba a punto ya de desmoronarse, pero Lincoln necesitaba soldados y por fin federalizó las tropas. Ahora el gobierno pagaría el mantenimiento de los soldados y les iba a proporcionar el equipo. Pero eso no ayudó con los acreedores de Daniel que llegaban al campamento a exigirle su dinero. Luego llegó la noticia de que el ejército de la Unión necesitaba hombres para proteger Washington D.C. Así que la brigada de Daniel partió hacia el sur. En cuanto al tema de las deudas dejó a cargo a su socio y amigo el capitán William Wiley. Su trabajo ahora consistía en encontrar dinero para poder llegar a un acuerdo con los acreedores y esto fue lo que hizo durante meses. Este güey agarró un general entrenado al ejército para lidiar con Coppel mientras hace una guerra. Exacto. Daniel nunca le ayudó ni nada. Le dijo tú lo cargas. Nos vemos. Te dejé los teléfonos importantes ahí en mi diario. No leas después de sus teléfonos y luego Wiley llegó a odiar a su antiguo amigo porque este güey se pasa de verga. Me dejó todo encargado aquí y está hecho un desastre. En D.C. el comando de Daniel era dudoso. Los generales tenían que ser confirmados por el Senado. Por lo regular eso no era un gran obstáculo pero Daniel no era un caso normal. Los republicanos lo recordaban como un legislador que se había opuesto a ellos en el tema de la esclavitud además de que era un asesino temperamental. Incluso se preguntaron si tomaría la brigada e iría a luchar contra sus amigos en la confederación. Entonces dijo güey ¿qué va a pasar? Este güey va a agarrar y en lugar de pelear contra los que queremos que peleen va a ser un cagadero. No fue confirmado durante todo el verano ni el otoño. Mientras tanto Daniel pasó todo este tiempo lejos de sus tropas. Ese güey no estaba entrenándolas. Él estaba en el Congreso nomás esperando que lo hiciera en general. Lo que quería hacer es general y recién su dinerito. En febrero de 1862 un reportero y viejo amigo de Daniel y Teresa envió parte de uno de los discursos de Lincoln al New York Herald. La conexión entre el reportero y el discurso fue la esposa de Lincoln quien era su amiga. El Congreso se disponía a investigar a la primera dama porque no, güey, ¿cómo que un amigo de la primera dama dejó que se filtrara un discurso de Lincoln? Esto le hubiera causado algo de daño mediático al presidente. Pero Daniel salvó el día. Representó al reportero como consejero legal y convenció un jardinero de la Casa Blanca para que testificara que había visto el discurso del presidente en su escritorio, se lo había memorizado palabra por palabra y luego fue y se lo dijo al periódico. Sí, yo Pepe vi el discurso y me lo aprendí, ¿verdad? Y yo, lo que está cortando las rosas, pues se lo dije a... ¿a quién? Sí, sí, yo Pepe, yo vi, yo vi, todo, pagar compa. Fue una de las mentiras políticas más obvias de la historia, pero funcionó y Lincoln se ahorró un escándalo con su esposa. Así que Daniel dijo, ahora sí voy a ser general, pero no, todavía no, todavía no lo quería nombrar general. Entonces Daniel decidió que lo que debía hacer era ir a ganar algunas batallas y ahora sí ya te... ¿Crees? ¿Crees que para ser general tienes que... Tal vez para ser general del ejército debería ser... ¿Ir a la guerra? Ándale, suena como... No sé. Tiene sentido, güey. Mínimo. Es que yo creí que podía ser general desde mi casa. Pues es lo que pensaba Daniel. Y dijo, güey, si gano unas batallas, porque también lo pensó bien pelada, ah, pues nomás voy a ganar unas batallas. Va a haber prensa positiva a mi favor, güey, y ya con eso van a ser general. ¿Ven a ser general? Tengo mi 20% de descuento, listo, ya está mi vida hecha. Cuando su brigada estaba en los barcos que los llevaban a la península de Virginia, Daniel se enteró que el Senado finalmente había votado sobre su posición como general. Votaron que no. En ese momento, el general de división asumió el mando y le ordenó a Daniel que saliera del barco porque ya no era parte del ejército. Y el intento de Daniel de rehabilitar su reputación fue un fracaso total. Se no mames cabrón, se matas a un güey y eres asesino, güey. Uno. Pero Daniel no había terminado. Pasó a abrirle en Washington recordándole a Lincoln cómo le había ayudado con lo del escándalo. Mientras tanto, su brigada luchó y perdió una cuarta parte de los hombres en la batalla de Williamsburg. Debido a la presión de Lincoln, el 13 de mayo de 1862, el Senado votó para confirmar el rango de general de brigada de Daniel. La votación fue de 19 a favor, 18 en contra. Oh, o sea, hubo un güey ahí que lo convencieron. Ahora el general Daniel Sickles fue puesto al mando de la brigada Excelsior. ¿Cuántos? ¿10? Sí, güey, pues eran, no recuerdo cuántos eran, pero ya le quedan bien poquitos. Estuvo al mando en batallas en Fair Oaks y en el Seven Days Battle y se perdió la batalla de Second Bull Run porque llegó tarde. ¿Cómo llegas tarde? Llegas tarde, güey. Perdón, es que tenía que ir por el late y se tardaron un chingo en el Starbucks. Disparen, disparen. Les mandé mensajes de que si alguien quería café o donas y nadie me contestó. Neta, ¿no pueden checar su WhatsApp? Sí, chéquenlo, ¿no? Y ya, disparen. O sea, todo malo les tengo que decir. Si te están disparando, dispárenle. No me necesitan aquí para eso. Pero Gettysburg fue lo que realmente hizo a Daniel. Ahí fue lo que cimentó su reputación. Desobedeció a las órdenes. Movió a sus tropas fuera de posición por más o menos una milla, kilómetro y medio. Esto debilitó la línea de la unión y provocó que Lee centrara su ataque en los hombres de Daniel. Sí, porque lo dio un desmato. Pero el general Lee dijo, ching, estos están allá, vámonos contra estos primero. Y este, y o sea, estaban expuestos a ataques de todos lados. le fue a la chingada a la brigada de Daniel. Este güey aplicó un Daniel Jenkins. Básicamente, le valió madre la planeación y se metió. Pero al mismo tiempo ayudó porque desvió al general Lee de su estrategia original, güey. Sirvió como distracción su pendejezo. A propósito, caballeros, no me les dije que soy un fichigenio militar. Todo eso fue a propósito. Con esto desbarató la estrategia de Lee y frenó el avance confederado. Es cierto. Aunque muchos historiadores todavía dicen que esto está a debate, güey, pero es una... Algo que afectó. Fue un factor. Puede haber sido factor. La idiotez de Daniel hizo que terminara con una de sus piernas destrozada durante la batalla. Como Santana. Sí, se la tuvieron que amputar. Daniel, el Fifteen Nails, se dirigió directamente a Washington tan pronto como le fue posible de volverse a mover. Ahí se aseguró de que su versión de los hechos saliera en todos los periódicos y fue el primero a entrar en la noticia de la espantosa batalla. Lo primero que la gente leyó en los periódicos fue de Daniel Sickles, el héroe de Gettysburg. Oh, shit, se puso el héroe. Yo estaba ahí y entonces dije, ¿qué es lo más pendejo que puedo hacer? Y lo hicimos. Y funcionó. Y esa pendejada hizo que el otro güey hiciera una pendejada y todo fue planeado, obviamente. Este heroísmo, su pierna perdida y algunos políticos bien ubicados hicieron que Daniel fuera... Ya no fuera, perdón, llevado a un consejo de guerra por ignorar las órdenes durante una batalla. Dijeron, pues mira, entre que ya no tiene una pierna y dice que es un héroe, ya güey, ya. Déjalo ser, déjalo ser. Después de la guerra, Daniel afirmó que la razón de su posicionamiento en Gettysburg era porque creía que el general Meade era un cobarde y que iba a tomar a sus tropas y huir. Entonces, avanzó según él para que el general Meade no tuviera otra opción más que ponerse a pelear y dijo que lo hizo para sacrificarse a sí mismo y a sus hombres para desafiar al ataque confederado. Quería matar, nomás mataron a mi pierna, pero yo hubiera dado mi cabeza y seis dedos y mi hígado por esta nación. Y todo esto lo testificó frente al Congreso. Guau. Y para sorpresa de nadie, el matrimonio entre Teresa y Daniel ya no funcionó. No. Estuvieron juntos brevemente después del juicio, pero pronto se distanciaron. Teresa murió en 1867 de tuberculosis. Daniel continuó en el ejército hasta 1869 en varios puestos. Luego fue nombrado ministro en España, donde se rumoraba que había tenido una aventura con la reina Isabel II de España. Sin pierna. Sin pierna, güey. Oh, my God. Acabó casándose con una joven llamada Carmina Criac, hija de un político español con la que tuvo dos hijos. Este güey estaba cincuentón y ella tenía como 18 años, 17. Al regresar a los Estados Unidos fue sheriff de Nueva York y una vez más fue elegido para el Congreso. ¿Cómo eres sheriff sin una pierna, güey? No sé. En esos tiempos necesitas corretear cosas, subirte al caballo. Ese güey, o sea, la única vez que se metió al campo de batalla, la cagó y perdió la pierna, güey. También fue presidente de la Comisión de Monumentos de Nueva York, pero se vio obligado a renunciar cuando se descubrió que malversó 27 mil dólares. Ahora, todos los principales generales de alto rango que lucharon en Gettysburg han sido conmemorados con una estatua, excepto Daniel Sickles. Cuando se le preguntó por qué, dijo, cito, todo el campo de batalla es un monumento a Dan Sickles. No es cierto. En 1897, después de años de cabildeo, Daniel Sickles recibió la medalla de honor del Congreso por sus actos de valentía durante la Guerra Civil. Vivió el resto de su vida en Nueva York y murió el 3 de mayo de 1914 a sus 94 años. ¡Holy fuck! ¡94! El hueso de su pierna amputada está en el Museo Nacional de Salud y Medicina. Que junten el de Santana y el de este güey y empiecen a ser un superhéroe. Un voltron de generales que no larman. Pendejos, ajá. Y esa es la historia de Daniel Sickles. De cabrón, Daniel Sickles sea lo que sea. ¡Holy fuck! ¡Qué vida, güey! No mames. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 234 de The Dollop. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arrobaeldolop en nuestras redes. También recuerden que hay mercancía oficial y nos pueden seguir a mí en mis redes personales como arrobaninguneduardo. Ahí me encuentran como el badiablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a acusar a su esposa de infidelidad cuando ustedes la están haciendo y luego perder una pierna en batalla. ¡Gracias!